Música Desde que nacimos estamos aquí, desde el 33 que yo nací, estoy aquí Música Música Ya la expropiación es un hecho, ya lo van a sacar, ya ahí está la fuerza pública, ¿qué van a hacer ustedes? ¿se van a dejar? Nuestra posición es no, absolutamente no. Aquí hacemos lo que sea, lo imposible, pero no nos vamos a vaciar. Tabaco era una comunidad bonita, una comunidad pujante, donde las personas eran unidas, eran netamente campesinas, agrícolas, les gustaba el campo, cultivar. Música 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 Los fragmentos de memoria que cada uno tiene, se va precisamente contagiando, contagiando de la memoria del otro, del fragmento de memoria del otro, y eso hace que, hola, y eso hace que la memoria tenga esa dinámica de vida, de transformación, de, pues como cambia el cuerpo, como cambian las hojas, como cambia todo, ¿no? Y eso, eso, eso creo que, esa es la apuesta que nosotros hacemos en este proyecto. Impreso en la memoria, pues es una metáfora, pero creo que es un, es un imprimir de otro modo, no, no de manera estática, sino es una impresión que tiene que ver con lo que se mueve, con lo que circula, con lo que se intercambia, con mi mirada y tu mirada y la suma de las manos. Música 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 Yo siempre vivo, desde que nosotros nos paramos por aquí, si yo salgo para acá, llego y veo a Oscar, yo me acuerdo. Porque veo a Oscar, pero nosotros no los vemos. Entonces ni los vamos a ver los más, entonces a nosotros siempre los tenemos en el pensamiento. Y así es, si salgo para allá, para donde los otros, es lo mismo. Uno nos encontramos, nos reunimos todos hoy, pero sentimos en la mente y corazón que los otros compañeros y familiares nosotros no están. Ni van hasta más nunca con nosotros. O yo entonces eso siento yo. Nosotros tratamos de pensarnos el taller y en el centro están ellos, está el encuentro de ellos y el pretexto es ponerlos a pensar en escribir, en ilustrar. Pero realmente lo que nos interesa son ellos. Lo que nos interesa es poderles dar herramientas para que ellos mismos hagan ese trabajo. Eso es como lo que creo yo, que es importante. En el año 2001, fue desalojado por la fuerza pública, tras un desalojo que realizó la empresa Carbocol Intercore en ese momento, hoy Cerrejón. En los años 1997, llega la multinacional a hacer un censo para ampliar su minería hacia la comunidad de tabaco. Desde ahí comenzó nuestra incertidumbre, porque la fuerza pública le prohibía el acceso al territorio a la comunidad de tabaco y su vigilancia privada en ese momento se pecó. Bueno, yo adentro por aquí. Para mí, este palo, que es de tradición para cocinar, tostar, para mí representa los golpes que llevamos en tabaco, los bolillazos que nos dieron los antimotines, los policías, los láser lagrimógenos. Recuerdo cómo con un bolillo de estos le partieron la cabeza al señor Emilio. Y yo tuviera 14 años de muerta, porque yo quedé en el medio de la jueza con los antimotines. Si no fuera por un primo, los primos y el esposo que hoy en día es mi esposo, que me sacan de ahí. Yo estuviera muerta y asfixiada, porque eso se le amontonaron al señor Emilio a darle garrote a la gente, a echarnos láser lagrimógenos de eso. Y eso hoy en día a mí me da una tristeza grande, porque el pueblo todavía no se ha construido. Y casi muero. Tuviera 14 años de muerta y hoy día tengo 27 años. Y todavía no se ve la reconstrucción de tabaco. Ni siquiera nos han resarcido todos los daños que nos han hecho. Yo cojo este colador porque esto es lo que me hace recordar el tabaco cuando hacía la mazamorra. Cuando el cerrejón me dejó abajo de un palo, sin hallar que comer, yo lo que hacía era mazamorra para comer con los siete hijos que tenía. Y el que me llegaba para darle la tutuma de mazamorra. Esto es lo que me hace recordar el colador este. Decidimos apostarle a los objetos como una forma de construir y recrear la memoria de esta comunidad. Y ha sido un ejercicio muy interesante porque no había una conciencia de cómo los objetos realmente pueden ayudar a hacer ese proceso de una manera distinta. Y la pongo aquí porque en esa mochila tengo muchos recuerdos de todas las entidades que nos visitan cuando van a la brisa, cuando venimos aquí. Aquí en esta mochila tengo a todos ustedes dentro de esa mochila. Cuando yo abro esa mochila me acuerdo de todos ustedes. Bueno, para mí esto representa, este cayuco representa de todas las cosas maravillosas de tabaco. Yo todavía recuerdo esos cayucos que remaban así en la orilla y uno se embarcaba a ir hacia Albania a llevar los productos que uno cultivaba, el limón, el coco, el queso, todas esas cosas del campo que uno cultivaba. Hoy en día, lastimosamente acá, ya se perdió todo eso y esto todavía me hace recordar. Y salgo por acá, por el sur, que fue donde salimos para Chancleta, donde la comunidad que nos acogió. Bueno, el ejercicio realmente nos llevó como a una exploración de los objetos desde el punto de vista también gráfico, pero a la vez vinculado bastante a la memoria, porque cada uno de esos objetos, de hecho, traía a la memoria instantes de su vida, algunos eventos que les habían ocurrido con respecto a ese objeto. Y lo que se creó realmente fue como un bodegón, un bodegón que fue como una pieza testigo. Bueno, yo he cogido esta barca, porque me acuerdo que el día que ya nosotros entremos a Las Brisas a recoger a nuestros compañeros, primos, familiares, yo tenía ya dos días con los zapatos puestos, ya yo no podía con los zapatos. Y ya María la Baja, compré un par de abarcas, vinimos aquí a San Juan ese otro día que regresé, ya tenía los pies hinchados, con unas vejigas de las abarcas. Entonces, mi suegra me dijo, Federico, usted hay que buscarle el matimbá y otras plantillas ahí, para que se dé unos baños, para sacarle el frío de muertos, decimos nosotros acá. Así pues que yo tuve que inyectarme porque yo no podía con los pies, ya las abarcas las tenía pintadas en los pies. Duré ocho días haciéndome ese tratamiento. Yo soy Federico Contreras. Gracias. Lo que tenemos que procurar es que el objeto ocupe la mayor parte del espacio. Ni se salga del espacio, pues puede salir un mito, alguna cosa así, pero el objeto tiene que estar contenido en ese espacio. Ya van a entender por qué, pero es necesario que lo hagamos así. Lo que vamos a hacer ahora es un inventario de objetos de la memoria, un inventario colectivo, porque resulta que todos los objetos van a estar juntos. Esto es una bitácora donde estamos registrando nuestra memoria. Estamos registrando la memoria, estamos reviviendo muchos recuerdos y a través de esa posibilidad de revivir esos recuerdos, vamos a ir registrando eso allí en el cuaderno. Si yo cuando, yo miro esta foto, que era un caballo muy bonito que yo tenía, un caballo media sangre, un caballo de mucha fuerza. Yo salía a los potreros a recoger mis animales, a mí me hacían falta estos animales, unas diez novillas que eran finas. Yo salía a recoger estas novillas, llegó un fotógrafo de Valledupar y me tomó estas fotos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! La importancia pues como tal de ese ejercicio radica como en que fueron capaces como de articularse y de lograr como una comunión a través de el ensamblaje de una obra en común que resultó siendo como esta especie de bodegón que se fue generando a partir de los objetos que ellos traían, de objetos que para ellos resultan cotidianos La ley 1448, justicia, verdad y reparación, la no repetición de los hechos y el retorno al territorio nosotros ni siquiera tenemos la oportunidad de retornar al territorio porque ese territorio allí, donde existía la comunidad de tabaco, hoy es un hueco donde ha sacado miles y miles de toneladas de carbón que allí no se puede retornar, porque ahí lo que hay es contaminación, ahí lo que hay es basura minera, ahí lo que hay es material estéril entonces por eso es un gran problema que aunque el estado no quiera aceptar que somos desplazados si aún no lo sacan de su territorio a sangre y fuego, como se llamaría si no es desplazamiento forzado a causa de la minería y con la permisibilidad del estado el estado de la minería y con 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 la minería tenía su historia, contaba su historia, las autoridades contaban su historia, los postulados contaban su historia y nosotros queríamos que se conociera realmente como la vivimos nosotros y empezamos a contar la historia desde el punto de vista de las víctimas. Música Entonces los paramilitares, la Autodefensa Unida de Colombia, con el ejército de Malagana entraron por la vía de Mampuján, subieron a las serranías de las regiones sanjuaneras haciendo una cruel masacre de 12 campesinos degollados, eso fue muy grande, esa es una historia o una memoria que jamás se olvidará de nuestros corazones. De ahí para acá no hemos tenido vida tranquila más nunca. Música Música Como indígenas y los hermanos afro vivimos o vivíamos de la agricultura porque nosotros hemos quedado que todos los que están alrededor de nosotros como tierra es ya del Cerrejón. Pero si ellos nos van a sacar, tienen que darnos tierra para nosotros seguir sobreviviendo y tiene que ser una tierra con agua acta para el cultivo, que no sea una tierra que sea árida, que sean tierras productivas. Y no se puede aceptar porque ellos consiguen son tierras que no son aptas para el cultivo. Música Música Siempre utilizan esa estrategia. Llevarnos en una situación de que nosotros estemos con el fogón apagado, con la olla boca abajo y el hijo llorando hambre. Cuando ellos saben que está esa situación entonces llegan a proponer el negocio. Bueno, nosotros le estamos ofreciendo por lo de ustedes. Usted sabe que eso no le alcanza para nada y las expectativas que tienen se le van al suelo. Pero por lo menos si acepta el negocio ya va a tener unos meses que los hijos no le van a llorar, que le va a dar comida a sus hijos. Y eso los obliga a hacer un negocio fatal. Música Hasta el momento se reubicaron varias comunidades, unas 40 familias a nuevos sitios de Patilla, Chancleta y Roche. Mientras que aquí todavía permanecen algunas familias, algunas 40 familias todavía aquí en Patilla, 14 familias para una salida negociada. Y aquí lo que hay es una resistencia frente a la minería porque no nos quieren reconocer realmente el valor de los predios de nosotros como comunidad. Y Carbone del Cerrejón lo que ha hecho es despojar a las comunidades de su propiedad para ello seguir explotando. Música El acto creativo como tal lo que desencadena es como una diversificación de lo que es el pensamiento de ellos respecto a sus problemáticas, a su cotidianidad, a su historia. Y pues como a todos los eventos que los han ido como rodeando. Música El acto creativo como tal lo que desencadena es como una diversificación de lo que es el pensamiento de los predios de su propiedad. Música Para que no se vuelva a repetir lo que nos sucedió. Y nosotros, y esto que los hijos, nuestros hijos, no ellos con la mente que ellos quedaron, que ahí unos quedaron preguntaron, papi, ¿por qué sucedió eso en tabaco? ¿Qué pasó? ¿Qué nos tumbaron las casas? Nosotros la contesta que le damos, no, mío, por una compañía que llegó y para darle a ellos a abrirle campo de cielo abierto para que ellos explotaran, los gobiernos, el gobierno nacional y el gobierno departamental le abrió las puertas a ellos para que ellos no desalojaran a nosotros. Música 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 Esto no es porque vean uno andando que uno cree que uno está bien, uno no está bien, principalmente, vean uno sufriendo cuando, eso cuando nosotros levantamos estos cadáveres que los levantamos de allá fue horrible porque ellos estaban en estado de descomposición. Yo, por mí, ahí vivió con el estómago, el humor así que no lo tengo bien, pero ahí vivimos. Música Música Uno de los recuerdos que me había perseguido mucho es que cuando vinimos a buscar las cosas personales de los muertos, los perros cuando nos sintieron no hicieron lo que hacían siempre, se alegraban y ladraban y corrían y te brincaban, salieron huyendo para el arroyo y huyaban. Aú, aú, y eso fue algo que hacía un eco tan impresionante y se sentía tan tenebroso que no se me olvidaba. Y la casa llena de pulgas, o sea, tú te quedabas un minuto ahí parado y te llenabas de pulgas. Y prácticamente ocho días de haberlos matado. Música 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 El kamishibai llega como un dispositivo completamente ajeno porque de hecho es japonés, es un teatro de papel japonés de comienzos del siglo XX, que es utilizado además en un contexto de guerra, no digo que parecido ni siquiera medianamente parecido a lo que nos pasa acá, pero es un contexto de guerra, es un contexto de violencia, y se crea como un dispositivo, como una posibilidad de empezar a que los relatos circulen entre la gente. Entonces llegamos nosotros con el kamishibai, tuvimos precaución de no mostrarlo sino hasta ese momento, y cuando lo abrimos pues la fascinación fue mayor, es como un objeto mágico de relato que fue interesante, y que ellos van a quedarse con ese kamishibai para que construyan más historias, pero también como una forma de publicación de sus obras, y que el kamishibai se convierta en un modo de publicación como también son las cuerdas con los ganchos, que también las utilizamos y que viene de la literatura de Cordel. O sea, ahí como que se generaron bastantes ideas bien mágicas y bien creativas, porque ellos las acogieron con muchísimo gusto, los susurradores por ejemplo, el susurrador a través del cual empezamos también a generar una conversación a través de un tubo de cartón, y cómo podíamos decirnos en el oído cosas secretas incluso, porque se aprovechó el momento incluso para decir aquello que no se podía decir. ¡Gracias! Acá nos dijeron que si nos vendíamos, nos vendían los antimotines y nos sacaban. Y también el agua potable nos la reducieron. Antes nos daban, cada seis días nos daban seis, dos tanques, seis, cuatro tanques. Y ahora nos dan, por familia nos dan tres en el mes. Por ejemplo, acá los colegios, antes había colegios, ya no lo han dado, ya aquí lo quitaron porque supuestamente no hay gente, y sí hay bastantes personas acá, habitantes. El transporte también nos quitaron. El Cerrejón no ha dado transporte escolar, ni transporte que tampoco lo han dado. Cuando tú eres desaygado de tu territorio y desplazado, porque en el desplazamiento por violencia, tú puedes retornar a tu territorio y puedes comenzar y mirar hacia atrás, pero en el tema minero no se puede retornar al territorio ni se puede mirar hacia atrás. O sea que eso nos conlleva a vivir por años una tristeza de dejar nuestro territorio, nuestros ancestros. Es una incertidumbre. Todos esos productos hacían parte, digamos, de una idea que le llamamos inventario colectivo de objetos para hacer memoria. Un poco como en la línea de lo que propone el cuento. Y luego empezamos a trabajar de manera colectiva poemas. Hicimos, pues a través de una técnica bastante común, que es el cadáver exquisito de los surrealistas, logramos escribir una poesía colectiva al objeto colectivo que habíamos decidido con cada una de las comunidades que se habían definido. Entonces una poesía colectiva ñame y una poesía colectiva al calabazo. Eres delicioso, muy exquisito. En nuestros platos eres el preferido. Si eres grande y bonito, podremos hacer sopa contigo. Me encanta, me pongo contento. Queremos seguir viviendo de ti. No solo nosotros, para todos. Eres lo que nos deja vivir bien. Gracias a ti ñame espino, porque comemos todos los días. Eres un fruto bendito de nuestra tierra. El territorio es la parte donde nosotros vivíamos. Nosotros éramos dueños de ese territorio. Éramos felices. Contábamos con muchas cosas, como era el río. Como eran las fincas alrededor, que había ganadería, había cultivo, la gente cultivaba. Y hoy en día todo eso se pierde, porque ya nosotros dispersos y sin esas tierras no podemos hacer lo mismo. Ya, por ejemplo, los que les gustaba la caza, la pesca, cultivar, todo eso se pierde en estos momentos, porque no tenemos un territorio donde nuevamente construir todas esas cosas que nosotros teníamos. Eres como la luna. Para hacer cosas, tomar agua. Naces en lagunas, de donde hay agua y es medicinal. Quizás eso es lo que hace que el proceso se enriquezca. O sea, la herramienta por sí sola no va a generar mayor cosa. O sea, lo que se está buscando generar realmente en ellos es una apropiación y un modo distinto de ver las cosas. O sea, ampliar la visión, ampliarles como el espectro de posibilidades para que ellos realmente tengan una opción, puedan escoger, puedan decir esto me gusta, esto no. Tener como un criterio más formado respecto a lo que es precisamente como su entorno. Y es como los objetos no son solamente pertenencias, los objetos no solamente son materiales, los objetos no solamente simbolizan tal vez un intercambio económico de esto por esto, sino que los objetos también son objetos de mediación. Entonces un objeto de mediación es eso, es un objeto que pones allí y desde el que se pueden suscitar muchas cosas, pero es un objeto que se pone allí como con una conciencia de lo que quieres hacer, de lo que quieres proponer por lo menos. Muchas veces esas cosas salen por otros caminos, pero es el objeto como un artefacto, como algo que en su cuerpo no solo retiene lo que simboliza o la huella que puede tener de manera individual o colectiva, sino también el objeto en sí mismo es la posibilidad de poner en acción ciertas cosas. No sé cómo un objeto es capaz de provocar el relato en las personas, por ejemplo. ¿Qué me traje? Muchas ilusiones. Muchas ilusiones y muchos deseos de presentarme con mi propio nombre, porque nosotros fuimos estigmatizados y yo no podía ser caraposo. Y con orgullo cargo mi celular, donde dice que yo me llamo, Rafael Octavo Pozo Parra, y que soy de San Juan de Comunicación Nuevo Unido. Hasta el día de hoy. ¿Puede ser bueno tener el trabajo en la mañana? Música No podemos ir levantando la pintura de dónde quedó demasiado. ¿Qué experiencia vivieron hoy? ¿Qué sienten? ¿Qué se les movió con la adivinancia? ¿Qué se les movió con este ejercicio de grabado? ¿Qué sienten? ¿Qué es la memoria? Porque de alguna manera estamos también... Esta cucharita era de un hijo milve. Un hijastro mío que cuando salimos estaba desalojado. Nos llevaron ahí a una finca. Nos metieron a la casa donde había una chivera que ya había estado. El pelado se pegó un estacazo por aquí, se puyó. Le picó tétano y se murió en el desalojo. El recuerdo que quedó fue esta cucharita del muchacho. Un saludo. Un saludo. Los que nos pareció un cliente. Un saludo. Los que les apoyaron, la cont &légase. No, no hay dinero. La cont &légase. Pero aquí es la cont &légase. Un saludo. devices above all the barnes and the cows- Nos está acompañando, nos da la comida, el otro, que nos brinda la vida, que nos deja bailar, gozar, y nos conecta y nos comunica, como decía Adriano, es un camino que nos une desde estas tierras hasta nuestras tierras y otras tierras. Entonces, gracias y nos vemos el 16. Y gracias a ustedes también, si se puede, como no. Al día siguiente, el 12 de marzo, le pedimos el favor a la policía y no nos quiso, no nos quisieron acompañar. Entonces estuvimos, entonces estuvimos que por nuestros propios medios, contratamos un carro y vinimos, vinimos 10 personas, aquí corrido, vinieron porque yo no vine, vinieron 10 personas a recoger los cadáveres para luego darles cristiana sepultura. Y aquí saltamos al mango, y aquí sigue la carretera, está la curva para María la Baja y esta es la que sigue para Cincelejo. Luz Marina Cañate se dedicaba al hogar. Víctor Manuel Villar ordeñaba, hacía cercas, tomaba animales, se dedicaba a los negocios y cultivaba. Tenían cuatro hijos, Dessis, Gabriel, Yaminis y Javier. Un mes después, volvieron Demetri y Rita a la finca y lo primero que buscaron fueron las gallinas, que estaban casi completas. Luego entraron a la casa y no encontraron muchas de sus pertenencias, la tinaja, asientos, la pala, los tejos, las tablas y dos camas. Entonces lo que quedó, decidieron llevárselo a Mulo a San Juan, al nuevo lugar que estaban viviendo en casa de la mamá de Rita. Intensidad, intercambio, pasión, experiencia, dolor. Abrazo. Unos colombianos, que los mismos colombianos se presten para una sinvergonzura. La sinvergonzura de esta, de lo que le hacen a uno. Nos trataban que nosotros éramos guerrilleros. Yo una vez le dije a uno, yo creo que los guerrilleros, los terroristas son ustedes, porque ustedes son los que nos están maltratando a nosotros y quitándonos los bienes que nosotros tenemos, ya que nos los han quitado. Entonces, si el gobierno hace esto con nosotros, ¿qué camino nos tocará a nosotros? O un hijo de nosotros será coger el fusil y coger el monte también, porque si uno trabaja es malo y si no trabaja también. Entonces, ellos se ponían bravos porque nosotros dábamos esos discursos. Y por qué camino nos toca. Es que nosotros trabajamos con nuestro sudor, para tener, para que los hijos coman el pan de cada día, para educarlos. Y vienen ustedes a la noche a la mañana y le quitan todo lo que uno ha trabajado. No era como antes, porque había bastante gente, pero cuando ya nosotros regresamos aquí, ya tú estabas solo. Ay, uno con el temor que volviera a pasar, uno no vivía tranquilo, vivía con miedo. No tenía seguridad, nada de eso. Es muy difícil. Yo, la verdad, en mi caso yo no lo, no comparto eso. Porque si, perdonando yo, viniera mi hermano estar de nuevo conmigo, de pronto yo lo haría. Pero en otras partes no lo haría. Nunca. A mí ha sido muy importante porque hemos aprendido mucho del taller y hemos tenido bastante conocimiento y hemos recordado muchas cosas del pasado. Y nos hemos nuevamente reunido con compañeros que demoramos para vernos y en los talleres nos hemos vuelto a ver continuamente. No, ¿y cuándo se va a perdonar eso? No se puede perdonar. ¿Quién perdona eso, dígame? Por lo menos yo no perdono eso, con esos tipos que hicieron esa masacre tan grande que hicieron. No, hombre, yo no los perdono nunca. Pero de cuenta mía, perdón, no lo consiguen porque yo no se los voy a dar. Porque ellos nos vendieron mucho. Daron a esos hombres inocentes, unos campesinos inocentes, trabajadores. Daron a esos hombres. Voy a depositar el maíz aquí. Voy a depositar el maíz aquí. Voy a depositar el maíz aquí. Y después, porque lo dejaron en el maíz. Y después, porque los niños se les van a decir ¿qué es lo que se me gusta? Y después, ¿no? Dónde los niños se están bien. Y después, ¿cómo se nos va a hacer? Y después, ¿cómo se va a topicsar? Y después, por ejemplo, se va a hacer un maíz. un concepto distinto a lo que me estaba imaginando todavía, y eso es muy placentero. Sentiste ese porque no están tus seres queridos y que compartiste, que hiciste tantas travesuras con ellos, pero seguimos en pie y seguimos luchando. Y la idea es no morirnos en vida y tenerlos ellos como un ejemplo de vida para nosotros poder seguir adelante. Y como decía el tío, para adelante, para allá, para atrás y para coger impulso. Y el que nada debe, pues nada teme. A él no le surtió efecto ese dicho, pero ahí seguimos nosotros arriesgados a él. Llamamos la memoria, cualquier cosa del pasado, que sea bien recordado en forma de una historia, como aquellos en la gloria, y los difuntos, como aquellos en la gloria, que recordar la temoriza, la masacre de las brisas, cerquita de Mampuján, territorios de San Juan, campesinos y la agricultura. Hemos vuelto triza. Es mi arte actualmente y la agricultura. La escritura y la agricultura. Gracias, señor. Gracias. Gracias. Recordar a nuestros familiares, eso no es fácil. Han pasado quince años y lo hemos vivido soportando el dolor, se nos ha borrado un poco, ¿verdad? Por ejemplo, ayer estuvimos muy contentos, hicimos otra actividad, pero hoy estamos recordando a nuestros familiares ese día. Eso es inolvidable para nosotros, recordar, perder doce víctimas.